Y mucha atención que continúan las denuncias sobre el procedimiento que utiliza el ejército para reclutar jóvenes en Cali. La zona de reclutamiento respondió a estos cuestionamientos después de conocerse el caso de un deportista. Anderson Anacona, boxeador de la Liga de Boxeo del Valle en la categoría de 48 kilos, es uno de los jóvenes que está denunciando que a pesar de no querer prestar el servicio militar y pagar su libreta, intentaron incorporarlo por la fuerza. Entonces yo le dije, no, yo no quiero prestar el servicio, sino que vengo a comprar la libreta y todo eso. Entonces dijeron, no, usted ya queda acto, aquí ya no sale por nada del mundo. Inclusive asegura que se opuso a que lo peluquearan. Yo le dije, no, yo no me voy a hacer peluquear hasta que me entregan los papeles y todo eso. Y me coge y me encuerde para hacerme peluquear a la fuerza. El intento de reclutamiento de Anacona ya está en investigación. Al muchacho lo obligaron a cortarse el pelo. El muchacho es boxeador profesional de alto rendimiento de la Selección Valle. Él tiene exoneraciones para prestar el servicio militar porque es objetor de conciencia, pero no le permiten tramitarlas ni soportarlas. Al parecer, el caso de Anacona se presenta reiterativamente en Cali. Algunas madres han asegurado que a sus hijos, a pesar de no querer prestar el servicio militar, siguen en la sede de la brigada. Desde el día 16 de febrero me presenté allá con mi hijo. Llevo una declaración extrajuicio indicando que mi hijo es hijo único, trabaja, estudia y lo cual no me vale nada. No me valen esos documentos. Me dicen que mi hijo está apto para presentar el servicio militar. Desde ahí para acá me lo tienen. Por favor, solicito a ustedes que me colaboren para que me sacara a mi hijo de allá porque se lo llevaron a la fuerza. Mi hijo no quería presentar el servicio militar. Él les explicó allá y les dijo que no estaba de acuerdo. Y es que las denuncias llegaron a oídos de la concejal Ana Erazo, quien también asegura que inclusive el Ejército está realizando batidas y reglamentarias. Y los están llevando a la zona de reclutamiento, les están quitando sus documentos, algunos los han dejado ya de manera forzada en residencias y algunos otros ya se los han llevado a otros territorios para que presenten su servicio militar. Y adicionalmente están yendo a hacer batidas que son ilegales a los míos, que van y le preguntan a un joven su libreta militar y se los están llevando de manera directa para la zona de reclutamiento y esto es privación de la libertad. La zona de reclutamiento por su parte asegura que está cumpliendo con todos los requisitos y que la dirección del Ejército está al tanto del procedimiento a la hora de reclutar a los jóvenes en Cali. En ningún momento se le mienta al ciudadano, el ciudadano se acerca acá y de acuerdo al proceso de incorporación y de acuerdo a exámenes psicofísicos realizados por un odontólogo, un médico y un psicólogo se da al joven apto para prestar su servicio militar.